Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animeji. Hoy vamos a hablar sobre el destino del padre de Luofi en One Piece. Dragon y Nika tienen grandes similitudes. Además de sus metas, son personajes muy misteriosos, en los cuales tienen una gran fuerza misteriosa. En el vídeo de hoy veremos algunas conexiones que tienen ambos personajes. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son. Los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal, ahora vamos al vídeo. Chicos, Dragon, también conocido como el líder de los revolucionarios, es un personaje que tiene un gran poder misterioso en One Piece, tanto en poderes físicos como en liderazgo, al mando de varios personajes que tienen el mismo objetivo que el suyo. El objetivo del padre de Luofi es salvar a las personas que están sufriendo a causa de Seca y Seifu u otras organizaciones. Durante su viaje pudo salvar a varios personajes, quienes se aliaron con él buscando ayudar a otras personas. También fue responsable de salvar la vida de Sabo después de que el niño casi se ahoga en un ataque del noble mundial, entrenando al hermano de Luofi convirtiéndolo en el segundo al mando de su organización. Como líder del ejército revolucionario, Dragon se dedica a derrotar al Seca y Seifu y su sistema de nobleza malicioso que permite a sus nobles mundiales. Oprimir a los ciudadanos no nobles como les plazca. Considera a la nobleza como la mayor villanía del mundo, ya que controlan y toman la vida de las personas como les plays, obligándolas a hacer cosas que no quieren, incluso usándolas como medio de transporte. La furia de Dragon se muestra cuando se indignó cuando las acciones egoístas del Seca y Seifu hicieron que un chico, noble e inocente como Sabo, quisiera luchar contra ellos. Cuando rescató a Sabo el día después de que el niño fuera atacado por una nave noble mundial, y escuchó al niño decir que estaba avergonzado de haber nacido noble, Dragon se mostró con genuina ira en su rostro. Dragon parece mantener una interacción seria y profesional con los miembros de su organización la mayor parte del tiempo, como lo demuestran sus advertencias de que no solo deben luchar por sus objetivos personales mientras luchan por la liberación de una nación. Se apresura a advertir a sus subordinados que no celebren pequeñas victorias, recordándoles a todos que la batalla que están librando aún está en el comienzo, y siempre recordando el poder de sus oponentes, el enorme poder y recursos del Seca y Seifu. Dragon es extremadamente reservado sobre su vida personal y su pasado, ya que no le contó a nadie en el ejército revolucionario sobre sus parientes más cercanos, y una vez ignoró un intento de Iván Kopp de preguntar si Dragon tenía una familia en algún lugar del mundo. Sin embargo, cuando se anunció la noticia sobre su familia después de la gran batalla de Marineford, Dragon no pareció molestarse con que todos descubrieran esta información, ya que afirma que la información ayudaría a sus subordinados a verlo como un humano por primera vez. Dragon desea derrocar al Seca y Seifu, comenzando con los nobles mundiales, ya que poseen el poder de tomar la libertad de las personas e incluso sus vidas por nada más que sus propios intereses. Una acción que Dragon nunca aceptaría. Se toma los poderes del Seca y Seifu extremadamente en serio debido a su conocimiento de su enorme poder militar, particularmente con Cypher Paul, un grupo que obedecen al Seca y Seifu. Del mismo modo, Dragon es visto por Seca y Seifu como una de, si no la mayor amenaza en el mundo de hoy. Siendo llamado el peor enemigo de Seca y Seifu, Dragon es ahora el hombre más buscado en todo el mundo de One Piece. Cuando los piratas de Teach descubrieron el cuartel general del ejército revolucionario, el Seca y Seifu envió inmediatamente una gran fuerza naval y Cypher Paul para atacarlo allí, con la esperanza de que Dragon o alguien con un puesto importante estuviera allí. Todo esto porque si lograban capturar a alguien con un rango alto entre los revolucionarios, aumentaría la posibilidad de poder capturar a Dragon. Porque sin esa oportunidad, el Seca y Seifu no tendría ninguna posibilidad, ya que Dragon sigue corriendo durante mucho tiempo, cumpliendo sus planes durante años sin ser capturado ni una sola vez. Por lo general, se considera que Dragon tiene una disposición seria para los negocios y le preocupa mantenerse informado sobre los acontecimientos mundiales y educar a sus compañeros de organización sobre los objetivos y los eventos actuales relevantes. Como mencioné, Dragon se apresura a advertir a sus subordinados que no celebren pequeñas victorias, recordándoles la batalla en la que se encuentran y el gran poder del Seca y Seifu. Sin embargo, sonrió al reflexionar sobre el curso cambiante del mundo, particularmente el papel de su hijo Luo Fi en el como pirata. Varias veces Dragon descubre algo sobre su hijo, muestra un gran orgullo, siguiendo cada paso que su hijo da en su viaje. Porque incluso estando lejos de Luo Fi, Dragon se preocupa por él, aunque no puede estar a su lado, ya que esto pondría la seguridad de su hijo en un peligro aún mayor. Como se dijo anteriormente, es muy reservado sobre su vida y su historia personal, ya que no le ha dicho a nadie en el ejército revolucionario que era el hijo de Garty o el padre de Luo Fi, de esta manera ocultando cualquier parentesco con alguien para que sus familiares estuvieran a salvo, ya que es un hombre buscado. Dragon ha demostrado ser una persona empática, especialmente para aquellos que están abrumados por la forma de actuar de Seca y Seifu. Después de salvar a Sabo, Dragon comprueba que estaba bien después de verlo tirado al suelo y no duda en tomar en serio las quejas que Sabo ha hecho sobre los nobles del reino de Goa. Está muy preocupado por las dificultades de las personas que sufren con el Seca y Seifu y las islas controladas por este grupo. Además, cuando salva a la gente, los invita para que juntos ayuden a otras personas que se encuentran en la misma situación que ellos, se unan o no a los revolucionarios. También se preocupa por los miembros y asociados de su organización, como se muestra cuando le preguntó a Koala si Nico Robin estaba bien. Cuando Emporio Ivankov tuvo la impresión de que Ace era el hijo de Dragon, Ivankov esperaba que Dragon fuera a Marineford para salvar a Ace, demostrando que Dragon nutre el amor y el cuidado de su familia y posiblemente de su hijo Luo Fi, a pesar de no estar presente en su infancia. Las acciones de Dragon son similares a lo que se dijo sobre Nika, el dios del sol. Sabemos poco sobre este personaje secreto, pero podemos ver que tal vez podrían ser la misma persona o Dragon sigue su ideología. Se dice que Nika es un personaje legendario, posiblemente mítico, que una vez fue venerado como el dios del sol por personas que esperaban ser salvadas por él. Vemos que esto sucede desde la antigüedad, lo que demuestra que, al igual que Dragon, busca ayudar a las personas y liberarlas para que vivan en paz, buscando ayudar a la mayor cantidad de personas posibles para que obtengan la libertad, sin importar los medios, ni siquiera si fuera necesario enfrentarse al mayor poder del mundo, el Sekei Seifu, reclutando a varias personas que tienen el mismo pensamiento que él. Fue mencionado por primera vez por Boshu, quien escuchó sobre la leyenda de un guardia de la prisión durante su arresto por el Sekei Seifu, y también es mencionado por muchos personajes, siendo un personaje adorado por muchas culturas. Boshu, un ex miembro de Saifer, Paul IX, que una vez fue arrestado por no proteger a Gomu Gomu no Mi, se enteró de la leyenda de un guardia de prisión desconocido y luego comenzó a orar por Nika con la intención de aliviar su propio sufrimiento. Cuando Boshu se dio cuenta de que el mismo guardia de la prisión que contó sobre la leyenda del dios se desvanece, de repente se desvanece, temió por su vida. Boshu sospechaba que según Sekei Seifu esta historia no debería ser compartida, y que la organización más poderosa del mundo de One Piece había hecho algo para ocultar este secreto. Entonces decidió escapar de la prisión para escapar de un castigo potencialmente mayor por saber demasiado, mostrando que Nika puede ser un personaje misterioso que puede aparecer en el futuro, o que desde el principio se ve en la historia. Por lo tanto, vimos que Boshu pudo averiguar sobre el dios del sol a través de un personaje misterioso, y Dragon también pudo haber oído hablar de él durante su infancia y se inspiró en sus acciones, o tal vez heredó su deseo. Después de todo, Dragon tiene la inicial de en su nombre. Conociendo los ideales de Nika, el líder de los revolucionarios Dragon pudo haber creado esta organización para ayudar a liberar a personas. Como el dios del sol, ya que todas las acciones que se mencionan como realizadas por Nika en el pasado, Dragon lo está haciendo en el presente. Otra posibilidad que también puede tener sentido es que Nika, el dios del sol, sea un título que se le da a las personas que siguen este mismo ideal, que es una de las razones por las que el nombre de esta entidad se dice desde hace varias edades. Como tal, se considera una deidad protectora, ya que las personas anteriores al Dragon pueden haber llevado ese nombre y seguir esta ideología de proteger a los atrapados en contra de su voluntad. Esta también sería una de las razones por las que Dragon abandonó a su familia, para poder perseguir un objetivo más grande. Hacer algo que sus predecesores que tenían este título no podían hacer, que sería derrocar al Sekai Seifu. Porque, como dijo Boshu, la historia de Nika, el dios del sol, fue una historia que Sekai Seifu desea mantener en secreto, posiblemente para que nadie más herede ese título. Pero en ese caso sería demasiado tarde, porque Dragon ya había heredado la convicción. Además, cuando se introdujeron los poderes de Soru Soru no Mi en el bar, muchos pensaron que el poder podría pertenecer al dios del sol. Y esto puede indicar que el dios del sol tiene poderes relacionados con el control del clima. Y sabemos que en One Piece, aún misteriosamente, Dragon tiene un poder capaz de controlar el clima. Lo vimos usando estos poderes en todas sus apariciones, pero desconocemos el origen de su fuerza. Hasta ahora no se ha revelado si Dragon posee el poder de una fruta del diablo o una tecnología capaz de controlar el clima a voluntad. Pero estas habilidades le permitieron lograr sus objetivos y luchar contra Sekai Seifu. Pero quiero saber lo que piensas al respecto. ¿Dragon podría tener alguna conexión con Nika? ¿Tienen más similitudes? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.